Están aterrados, panistas se plantan y toman la Fiscalía Capitalina, todo esto pidiendo que se dé la destitución de la fiscal Ernestina Godoy. Esto luego de que haya arrancado formalmente el proceso en el que Ernestina Godoy está intentando reelegirse o ampliar su periodo al frente de la Fiscalía Capitalina. Uno de los elementos de seguridad más importantes de la 4T, yo podría decir que es la fiscal número uno de todo el país, la cual ha demostrado que no le tiene miedo a estos grupos, que no le tiene miedo a los narcopanistas del grupo Cártel Inmobiliario, ni tampoco a los pillos de otras fiscalías, como es el caso de Uriel Carmona. Ella se está bien fajada y les planta cara. Bueno, ante esto, también hasta la misma amante del alcalde, la cual encontraron también en plena acción y que el marido terminó golpeando al alcalde, salió a defender a su expareja. ¿Para qué? Señalando a Ernestina Godoy de ser incapaz y de actos de corrupción. Vamos a ver qué es lo que está pasando. Exigen frente al Congreso de la Ciudad la reelección, la no reelección, perdón, de Ernestina Godoy. Un amplio grupo de personas que se dicen víctimas de la indiferencia de la Fiscalía Capitalina se manifestaron en una de las escalinas del Congreso de la Ciudad, donde exigieron que su titular Ernestina Godoy no sea ratificada en su cargo. Están aterrados. Los manifestantes extendieron pancartas en las que pidieron la no reelección de la fiscal. Fiscalía corrupta, fiscalía carnala, fuera fiscal general, cárcel a Sheinbaum. Las protestas se realizaron en términos pacíficos y los inconformes señalaron que es un derecho manifestar su oposición a la reelección de la fiscal Godoy. Por supuesto, autoritarismo y mal desempeño en su paso por la institución. Necesitamos que nos den soluciones claras y concretas, dicen los manifestantes. Si la fiscal en cuatro años no pudo solucionar todo lo que estamos demandando, ¿qué va a ser otros cuatro años? En cuatro años nos quieren volver a ver aquí las mismas personas manifestándonos por justicia. Dicen estos manifestantes claramente movilizados por el equipo opositor, por los panistas del cártel inmobiliario allá en la Ciudad de México. Pero vamos a ver estas protestas, cómo se están viviendo, pues donde tienen atrincherada, acordonada la Fiscalía Capitalina. ¿Qué creen que hicieron los de Morena ahorita, vecinas y vecinos? Se fueron a esconder allá atrás, a dar una conferencia de prensa para acusar a la presidenta de la mesa directiva que dice que por culpa de ella no pudimos pasar a trabajar. Pero no es cierto. No es cierto. Ustedes saben muy bien que el diputado Carlos Hernández Mirón, Macedo, la diputada Nancy, la diputada Marta, la diputada Xochitl, rompieron el acuerdo con ustedes porque con la presidenta ya se había pactado que ustedes iban a dejar pasar a las y los diputados a sesionar. Pero fue la violencia de los diputados de Morena para encubrir a su fiscal carnal por esa razón que no se permitió que se les accediera el paso a ellos. Así que decir y queremos denunciar públicamente que no fue la presidenta Gaby Salido quien incumplió el acuerdo. Fueron las y los diputados de Morena que con ustedes, con violencia, con la violencia que les caracteriza, rompieron el acuerdo. Ahí están las y los diputados de Morena. ¡Que vengan y que den la cara, diputados de Morena! ¡Vengan y vengan la cara! ¡Aquí a las vecinas y vecinos! ¡Vengan! ¡Fuera Morena! ¡Fuera Morena! ¡Fuera Morena! ¡Fuera Morena! Bueno, están completamente aterrados y desviados de la cabeza estos panistas de la capital del país. Salió también a respaldar, bueno, salió a respaldar, mejor dicho, el actual jefe de gobierno, Martí Batres, el cual, pues bueno, le ha dado toda su confianza a la fiscalía. Y es que, ¿cómo no dárselo? Entiendo que puede haber funcionarios de la misma izquierda que sean cuestionados por su desempeño. Podemos decir uno, a lo mejor sin meternos tampoco en controversias, pues ahí está el caso de la CONADE, ¿no? Donde, bueno, se han hecho las cosas entre regular y meh. Pero el caso de la fiscalía capitalina es un caso de estudio, es un caso realmente donde se ha demostrado la autonomía del Poder Judicial y donde se ha demostrado que si se tiene ganas de impartir justicia se puede, a pesar de que se tenga todo en contra y que los hilos que estén arriba, pues bueno, te intenten jalar, como es el caso de Norma Piña. Godoy ha sido, pues, la criptonita de los corruptos en la capital del país. No podemos olvidar cómo los tiene contra la pared al tema del cárter inmobiliario. Y bueno, en un hipotético escenario en el que Harfuch fuera el jefe de gobierno capitalino, imagínense esa dupla, Harfuch y Godoy frenando el tema de la delincuencia y el cárter inmobiliario. Pero, uf, se entiende entonces que estén aterrados. Vamos a ver la postura de Batres. Dice, Martí Batres señala campaña en contra de Ernestina Godoy. El jefe de gobierno aseveró que hay una campaña en contra de la fiscal capitalina quienes la cuestionan porque no quieren que se ratifique el cargo. El mandatario contrastó que mientras el fiscal de Morelos, Carmona, quien fue señalado de encubrir información en el feminicidio de Arenda Fernanda, por muchos años fue intocable. La fiscal de la Ciudad de México ha tenido que batallar contra viento y marea. Quienes insinúan, quieren insinuar o sembrar un cuestionamiento a la fiscal de la ciudad porque ya ven que hay campaña contra Ernestina Godoy. Hay muchos intereses creados que no les gusta que se religiera. Si les gusta, les gusta que haya fiscales como Uriel. La fiscal Godoy no puede hablar del caso porque le prohibieron hablar del fiscal, pero yo sí soy libre y puedo hablar. Añadió, me resulta asombroso que tengan un caso como el del fiscal de Morelos y lo defienden y lo defienden. En el Poder Judicial le dan la vuelta y la vuelta hasta que lo sacaron de prisión. Así dijo entonces Martí Batres. Y bueno, sale una señora. Qué bueno. Quiere uno tratarlos con respeto, pero sinceramente, pues, ¿cómo puede uno tratarlos con respeto? Y ojo, no me intento meter en polémicas, pero pues es una señora que no respetó, pues ni siquiera, pues vamos a decirlo con todas sus letras, el matrimonio del alcalde Mauricio Tave. Hablamos de Alessandra Rojo de la Vega. ¿Se acuerdan quién es esta señora? Ya sé señorita, pero bueno, creo que no sé si está casada, creo que sí. Señora. Ella era la amiga muy cercana de Mauricio Tave, a los cuales los encontraron en pleno round. Y bueno, el novio de la señora, o marido, sepa la fregada, le propinó una madrina a Tave. Bueno, pues ahora ellas son los ofendidos. Y bueno, sale ella de nueva cuenta ahora a defender a su querido exjefecito. Atención. Quieren ratificar por cuatro años más a Ernestina Godoy. Sí, que vuelva a ser fiscal. Ayer, 26 de septiembre, empezó el proceso de posible ratificación del actual fiscal general de Justicia Capitalina, Ernestina Godoy. A partir de hoy, el Consejo Ciudadano, además de recibir documentación y constancias, tiene que calificar sus logros y resultados. Ver cómo utilizó el presupuesto. En qué se gastó la lana. Para eso, anunciaron una metodología que consiste en entrevistas con la fiscal, en reuniones con distintos coordinadores de varias áreas de la dependencia, en consultas públicas, en la interacción con expertos en metodología, en la formulación de una cédula de evaluación objetiva y ponderada. Calificar su trabajo, pues. Bueno, eso dicen públicamente. Aunque hay rumores que nos ponen en alerta que lo que pretenden es tener opacidad en el proceso y hacer todo como un mero trámite. Ya saben, pactar en lo oscurito. Esto sería una burla. Mucho más en un ambiente nada alentador en esta ciudad, donde cada vez más visibilizamos la impunidad, la corrupción, la ineptitud y la negligencia criminal de nuestras autoridades. Las capitalinas y capitalinos cada día perdemos más la confianza en esta institución que debería investigar los delitos que se cometen en la ciudad. Perseguir y consignar a los imputados o a los probables responsables para así procurar justicia a las víctimas de sus familias. Aunque nada de lo que viven sea justo. Les pongo ejemplos. Todos los días se suman mujeres y hombres a las interminables listas de personas que desaparecen en esta ciudad. Y hablo solamente de este sexenio en el que 4,461 mujeres y hombres no se han buscado ni encontrado por nuestras autoridades. O el caso de Leslie, en el que no se le buscó, sabían que había sido asesinada y no le avisaron a sus familiares. Para después lavarse las manos porque según ellos no tenía nada que ver, porque ellos deducen que la mataron en Morelos. A esta fiscal le importan tanto las víctimas que esa fue su respuesta y su actitud actual con sus familiares, que no cesan de pedir justicia. O como Annie, atacada con ácido, a quien en los cuatro años de la gestión de Ernestina como fiscal no ha tenido justicia. Y lo que se ha avanzado y a quienes se ha encontrado es por nosotras las mujeres, no por su fiscalía. Y eso a pesar de haberla visto a la cara y haberle prometido justicia. Bueno, luego ni se acordaba de quién era ella. ¿Qué me dicen de los cateos? Con órdenes tramitadas por ministerios públicos de su fiscalía y a quienes les robaron millones. O hace unos días, el caso de Montserrat, donde se intentó encubrir vulgarmente su feminicidio. Bueno, ¿qué decimos de esta señora? O el caso de Uriel Carmona, ¿no? Donde el Poder Judicial de Norma Piña y los jueces carnales liberaron al que encubrió un feminicidio. ¿Podemos irnos por ahí también, no? No, ¿verdad? Eso no. Porque eso golpea a los que están defendiendo al amante de la señora. Amigos, les encargo sus likes, les dejo mis redes. Nos vemos en la próxima.